Controversia ha generado la convocatoria del presidente Sebastián Piñera al Consejo de Seguridad Nacional previo al fallo de la Haya. Desde el gobierno aseguraron que la instancia no tiene un carácter militar ni es una señal para el gobierno peruano. Si han habido y son muy pocas algunas opiniones que han manifestado algún reparo o alguna precaución sobre la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, nosotros como gobierno queremos señalarles para el efecto que ellos puedan tener la debida comprensión de lo que es el Consejo de Seguridad Nacional hoy día, que es un organismo que integra constitucionalmente a los principales poderes del Estado, al presidente de la República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República. Y a ellos se unen los tres comandantes en jefe de la Fuerza Armada y el general director de Carabinero. No es un consejo de carácter militar, no es un consejo que imponga o determine resoluciones de carácter obligatorio, no es un consejo cuyas opiniones sean de carácter vinculante, es un consejo asesor del presidente de la República. Y porque existe, es necesario y está en nuestra Constitución, en estos momentos y para una materia tan trascendente como es conocer los antecedentes de la defensa jurídica en Chile, es que el presidente ha decidido convocarlo.